Dios te bendiga. Si estos videos están siendo de bendición para ti, dale me gusta y suscríbete. Shalom. Salmos capítulo 91, versículo 15. Si lo tiene, dígame. Amén. Esa es la palabra del Eterno. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Padre, gracias por tus palabras. Gracias. Ellas son vidas, ellas son lámparas a nuestros pies y libreras a nuestro camino. Padre, ruego en el nombre de Jesús de Nazaret que tu nombre siga siendo glorificado y que así como has ministrado a través de las adoraciones, Señor, te pido que sigas ministrando a través de este mensaje. Oro eterno Dios para la gloria de tu nombre en el nombre de Jesús de Nazaret. Puedes tomar su asiento, por favor. gloria al Señor. Estaré predicando con el tema, orando en medio de la angustia. Orando en medio de la angustia. Poderoso el nombre del Señor. Este salmo 91 es un salmo que nos invita a confiar en Dios porque Dios es el único refugio seguro que puede tener toda persona que confía en Él. Dios es el único refugio seguro en las adversidades. Dios es nuestra protección y es nuestro refugio en cualquier situación. Y como pueblo del Señor es lo que tenemos que tener pendiente. Dios es nuestro refugio. Dios es nuestra protección. Cuando usted se sienta en ese momento difícil, que es natural que nos podamos sentir así, pero Dios también quiere que nosotros confiemos en Él en medio de ese momento que podamos estar pasando. Este salmo empieza de la siguiente manera. El versículo 1 dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo, oiga, morará bajo la sombra del Omnipotente. Oiga, ¿cómo empieza este salmo? Dando confianza. Diciéndonos qué debemos de hacer para poder tener esa protección de Dios. ¿Qué debemos de hacer? Estar bajo su cobertura. Estar bajo su abrigo. Reconocer que en su protección estaremos seguros. Y si estamos en Él, hermano, no hay nada en esta tierra, no hay nadie, no hay ninguna fuerza de las tinieblas que pueda hacer ningún efecto en contra de usted, en contra del pueblo de Dios, si nos mantenemos bajo la cobertura de Dios. En este tiempo que sabemos que estamos viviendo, hermano, hoy que nunca hay que mantenerse bajo la protección de Dios. Sabemos que hay muchas personas que se están saliendo de la protección de Dios, pero usted y yo no nos podemos dar ese lujo de salirnos de la voluntad de Dios. de salirnos, hermano, de esta protección del Eterno. Si nos salimos de la protección del Eterno, cualquier cosa puede suceder. Pero sabemos que si estamos bajo la cobertura del Eterno y algo pasa, de esa situación Dios va a sacar algo bueno para la gloria de su nombre. Nosotros sabemos, como dijo Pablo, que a los que aman a Dios todas las cosas, les ayudan a bien. ¿Qué bueno es saber esa lujo? ¿Qué bueno es saber que en cualquier situación que puede estar atravesando un hombre o una mujer que ama a Dios, lo que le pase le va a ayudar para bien? Y de eso Dios va a sacar algo. Dios siempre saca algo de los momentos más difíciles que puede estar atravesando una persona. Dios va a sacar algo, aunque nosotros lo entendamos en el momento. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Oiga, la Escritura, hermano, sea que usted la lea en el Antiguo Testamento, o Antiguo Pacto, o Nuevo Pacto, usted va a ver hombres y mujeres que en una ocasión estuvieron momentos difíciles, estuvieron momentos fuertes, pero muchos de ellos pudieron entender en esa situación que estaban viviendo que el único refugio donde ellos podían refugiarse era Dios. Que el único que podía librarle a ellos en ese momento difícil era Dios. Tenemos el caso de Jonás. Sabemos que Jonás, Dios le había dado una palabra, le había dado un mandato que tenía que ir a llevar un mensaje, pero sabemos que Jonás agarró y desobedeció lo que Dios le estaba diciendo. Sabemos en el profundo bíblico por qué Jonás manifestó esto que hizo. Pero el hombre, hermano, hay que resaltar algo bien importante. Cuando usted va al libro de Jonás, el capítulo 2, versículo 1 y 2, la Biblia dice que cuando Jonás estaba en el vientre del pez, en ese momento difícil, Jonás clamó al Eterno. Jonás invocó a Dios. Jonás en ese momento difícil de agonía, donde él pensaba que ya no iba a seguir viendo la existencia, Él creía que eran sus últimos días o su último día en el vientre de ese pez, pero ese hombre llamado Jonás decidió creerle a Dios aún en esa situación difícil. Dice entonces, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, oiga, invoqué en mi angustia a Jehová, y Él me oyó, y Él me oyó, desde el seno clamé, y Él escuchó mi voz. Desde el seno clamé, hay que detenerte aquí, porque Él dice, invoqué mi angustia, número uno, ¿a quién? A Jehová. Y Él me oyó, desde, desde el seno del seor, clamé, y Él escuchó Dios. Si eso fueron las que Él pensó en un momento que ya no había esperanza, si eso fueron las que pensó que ese era el último día de esta vida, pero se apreció a clamar a Dios. El texto dice claramente, a su Dios. Esto tiene que llamarnos la atención a nosotros, que hay que aprovechar ese momento difícil para abandonarse en Dios. Esa angustia, no podemos dejar que nos desenfoque en el propósito de Dios, sino que nos lleve a acercarnos a Dios cada día más. Oiga, hermanos, yo no sé la situación que usted se encuentra, yo no sé en el momento difícil, difícil que usted se encuentra, pero yo vine a decirte de parte de Dios en esta mañana que en esa situación en la cual te encuentras clave a Dios y Él te va a responder. Quizá no sea en el momento, pero en el momento de Dios Él te va a responder. Pero yo estoy seguro que Dios, así como no rechazó, un corazón con Cristo y humillado como lo tenía Jonás en un momento de agonía, en un momento de humillación, porque es verdad, es verdad, él tuvo una actitud que no obedeció el principio del eterno. Es verdad, pero también hay que ver en este principio donde Jonás en ese momento difícil y bocó a Dios hay muchas personas que están en un momento difícil y no aprovechan esa situación para clavar a Dios. Oh, gloria. Y muchas veces usted ve esas personas, hermano, que son obedientes pero se olvidan pero se olvidan de Dios pero catalogamos a Jonás como un desobediente pero el desobediente clavó a Dios. El desobediente reconoció que su socorro venía de Dios. a su nombre pero hay muchos que son obedientes entre comillas y dos clavas a Dios. Ellos mejor dicen me muero en esta situación me abandonó Dios. Este es mi último día no, Jonás fue diferente Jonás aprovechó la situación y clamó a Dios. Es el primer ejemplo que yo creo que usted como iglesia acabe. Clave a Dios no importa su situación. Clave a Dios no importa que usted esté solo. Jonás estaba solo y solo Jonás clamó a Dios. Él no tuvo que decir no, vamos a levantar un clavón porque no me está escuchando porque estoy pasando un momento difícil. No, él dijo yo voy a clamar aquí, yo solo voy a clamar. Yo solo en esta situación yo solo voy a clamar a Dios. Y yo estoy confiado de que ese Dios que permitió esta situación él va a escuchar mi clamora. Hay situaciones que usted tiene que entender que solamente Dios que tiene que escuchar. Bendito es el nombre del Señor. Hay situaciones donde tú vas a pedir auxilio y nadie te va a escuchar porque Dios quiere que tú claves exclusivamente a Él. Hay situaciones que Dios va a permitir en tu vida pero esa situación le la va a permitir número uno para que te acerques a Él. Hay situaciones que por nosotros no movernos con sabiduría nos alejan de Dios pero hay otras que por la sabiduría del Eterno nos acercan a Dios. Y al mal a su nombre. ¿Qué debe de hacer la iglesia si usted comete un error en equi cosa? si usted ve la situación difícil ese es el momento para usted decir es verdad que no estoy haciendo las cosas bien pero si Dios permitió esta situación es para que yo me acerque a Él. Le digo algo hay situaciones que no son para mire lo que Dios permite nunca Dios lo permite para que nos alejemos de Él. Todo lo que Dios permite es para que nos acerquemos cada día más a Él. Si hay un cristiano por ahí que le dice esa situación vino para que tú te descarrilles para que tú peques para que tú ya dejes de Dios dígale eso es mentira porque toda situación que el Eterno permite es para que yo me acerque más a Él es para que yo lo conozca más a Él es para que yo me conozca más a mí mismo a su nombre al de Cristo aprovecha esa situación en la cual te encuentras aprovechala que ese dolor que esa angustia no te aleje de Dios hay momentos que la angustia ese mundo está fuerte que no vas a poder decir nada pero tienes que dar un grito de angustia como el salmista en una ocasión hizo el salmista en un momento de angustia Él clavó a Dios Él invocó el nombre del Eterno así debe de estar la iglesia invocando el nombre de Dios así debe de estar el pueblo de Dios adorando a sus dioses todas y conciertos oh gloria al Señor aleluya y alma bendice la gloria del Señor aleluya aleluya ese es el momento iglesia madre de acercarnos más a Dios de decirle padre mi aquí delante de tu presencia es el momento de hablarse a uno mismo y decir eh 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 Julio este es el momento de que te acerque más a Dios este es el momento de decir María este es el momento de acercarte más a Dios este es el momento de tu demostrarle a Dios fidelidad este es el momento de tu demostrarle a Dios lo que tu dices en público que tu le amas y que en todo momento tu le vas a servir este es el momento de tu demostrarle a ti mismo a ti misma que lo que ha dicho en público este es el momento de vivirlo a su nombre a su nombre a su nombre a su nombre a Taya Bashaia gloria a su nombre gloria a su nombre para decirlo gloria a su nombre hay alguien que tiene que escuchar la voz de Dios en este día a través de su palabra hay alguien que tiene que obedecer la voz de Dios en este día y decir no quiero que te alejes no quiero que te alejes quiero que te acerques más a mí lo que he permitido en tu vida no es para que te alejes a Taya es para que te acerques hay niveles de fe que tu tienes que conocer Bashaia hay momentos que tu tienes para que conocer y permitir que la situación llegue para conocer niveles en mi aprovecha iglesia esa situación aprovecha ese momento está mal aprovechalo está difícil pero aprovechalo yo sé que en esta mañana nadie va a decir usted no sabe no aleluya usted tampoco sabe el proceso mío pero ese no es el momento de decir usted no sabe no este es el momento de decir voy a seguir adorando a Dios voy a seguir hacia adelante y esta situación no me va a detener oh gloria a Dios señores punto clave cuando viene la situación es difícil cuando viene la angustia cuando viene ese nudo la gente no quiere clamar la gente no quiere orar la gente no quiere decir Dios en mi aquí es fuerte pero en mi aquí la calle está difícil pero en mi aquí la situación no quiere que yo doble mi rodilla pero voy a donar mi rodilla esta situación no quiere que yo levante mis manos pero la voy a levantar voy a sacar fuerza de debilidad voy a sacar fuerza de debilidad poderoso el nombre del Señor no dejes de orar no dejes de confiar no dejes de acercarte a Dios no permita que la situación te venza no permita que tus emociones te venzan no permita que tus emociones te dobleguen a ellas no dejes esas emociones voy a seguir confiando en Dios aleluya gloria al eterno aleluya escuche esto el mismo Daniel en medio de una situación difícil tuvo que orar porque hay que hacer énfasis en la oración porque cuando vienen esos momentos no dan duro no queremos orar no queremos congregar no queremos hablarle a nadie no ese es el momento de agarrar esas emociones y decir me voy a acercar a mi hermano me voy a acercar a mi hermano me voy a acercar a mi familiar me voy a acercar al vecino porque yo sé que yo tengo una angustia pero cuando viene a ver yo puedo ser un instrumento para sacar a alguien de la angustia en la cual se encuentra y usted sabe usted que está aquí que usted ha estado pasando momentos difíciles y de momento viene una persona y se sienta con usted y le habla su situación y la situación de esa persona que es más grande que la de usted o la de usted es más grande que la de esa persona y usted dice pero el que tiene que ir a donde él o a donde ella a pedirle un consejo soy yo y él viene a donde mí bueno y aprovechó tu momento amargo para endulzar a alguien que también está herido que también está herido entonces Dios te ha dado herramientas para que usted pueda restaurar a su nombre al de Cristo hermano Daniel fue un hombre ejemplar Daniel fue un hombre con una conducta hermano digna de imitar el hombre se movió que no podían acusarlo y usted tiene que entender que aún por usted guardarse para Dios van a venir levantamientos por usted honrar a Dios van a venir levantamientos pero aunque vengan los levantamientos no cambies que la situación no te cambie que la situación no dañe tu alma que la situación no dañe tus pensamientos que usted le siga siendo fiel a Dios que usted sea genuino que nadie te cambie que la situación no te cambie que la situación mejor te siga transformando para que tú te parezcas más a ese Cristo de la gloria Daniel 6 10 cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró entró en su casa entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara de su habitación que quedaban hacia Jerusalén se afrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes tres veces al día no podemos menguar no podemos menguar el hombre estaba estable y cuando vino la situación que no fue por un día ni por dos ni por tres sino por treinta días el hombre no cambió el hombre se mantuvo firme así debe de estar la iglesia firme que era lo que le daba la victoria a Daniel el honrar a Dios el Daniel estar siempre cerca de Dios era lo que le daba esa gracia era lo que lo tenía estable era lo que lo bendecía y el enemigo te va a hacer la guerra y muchos te van a hacer la guerra para desenfocarte de lo que te está dando victoria de lo que te está dando resultado a los mayores oh gloria a su nombre usted tiene que pensar si me está atacando por ahí si tengo guerra por ahí es porque eso está dando resultado por lo tanto no voy a cambiar por lo tanto voy a seguir firme en lo que estoy haciendo lamentablemente tenemos cristianos que cuando son atacados por equidaria tiran la toalla no ese no es el momento de tirar la toalla ese es el momento de analizar si hay guerra por ahí es porque lo que estoy haciendo está haciendo efecto oh gloria es porque eso está haciendo efecto es porque eso está haciendo alto en el mundo de la cibierna y en este mundo físico por lo tanto lo que me está dando resultado no lo voy a dejar de hacer tres veces al día no dejaba el hombre la devoción que tenía no la dejaba el hombre seguía el hombre seguía con su mismo comportamiento la relación de tu padre celestial usted no la puede comprometer con la situación que usted puede estar atravesando tu relación con Dios tú no la puedes comprometer por un hermano por cinco hermanos por la familia por lo que está pasando en el matrimonio por lo que está pasando en tu alrededor tú no puedes comprometer tu relación con el espeldo eso no puede afectar tu relación con Dios eso lo que tiene que ayudarte a ti es acercarte más a Dios gloria a Dios hay gente que si entendiera esto hermano mire estuviese en otro nivel hubiese alcanzado promesas que Dios tiene para ellos pero lamentablemente hay gente que suelta el ministerio lamentablemente hay gente que dice solté este matrimonio solté esta familia solté esto no voy a seguir no ese es el momento de tú demostrarte a ti a ti mismo de lo que Dios te ha hecho de lo que Dios ha vuelto en tu vida ese es el momento de que tú lo demuestres como lo solía hacer antes no lo desenfocó la situación no lo desenfocó la situación estoy hablando con el tema orando en medio de la angustia orando en medio de la angustia para las mujeres que están aquí las mujeres ya le hablamos a los hombres hablamos de Jonás hablamos de Daniel pero a las mujeres también hay que hablar de esta palabra a las mujeres que no la venía grandemente miren tienen un potencial bien especial de parte de Dios cuando Radonel se propone hacer algo lo logra porque no logra pero estoy hablando de mujeres que saben que su norte es el Dios de los cielos mujeres que están definidas mujeres que están claras con el objetivo que Metendo la llamó mujeres que tienen una relación bien estrecha con el Rey de Reques y Señor de Señores mujeres que cuando se proponen algo no hay nada ni nadie en esta tierra que la desenfoto con esas mujeres estoy hablando en esta hora hubo una mujer llamada esta mujer en el primer libro de Samuel el capítulo uno versículo nueve y diez dice que Ana se levantó después que hubo comido y bebido el sino mientras el sacerdote estaba sentado en una silla junto en un pilar del templo de Jehová ella con amalgura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente ella con amalgura de alma oró a Jehová y lloró amalgamente años con esta situación años clamándole a Betel años pasaron y esta mujer deseaba quedar embarazada pero esta mujer sabía número uno en quien había creído en quien había alineado su alma esta mujer estaba muy apegada a Dios señores que estaba tan apegada a Dios que la situación en la cual estaba viviendo que este no la des el foco de Dios esterilidad la situación que estaba pasando esta mujer en su casa con penina no la des el foco de Dios una situación personal una situación ella viviendo la física pero también estaba con una aflicción en su alma también estaba con una agonía con una situación espiritual emocional pero la mujer mantuvo su comunión como el eterno la mujer siempre iba así iba al tabernáculo a ofrecerle el sacrificio siempre a Dios llevaba su ofrenda pero la mujer hermanos con esa amalguna con esa fusión en su alma oró a Jehová oró oró tú y yo debemos de orar orar de rodillas sentados caminando abocadón como quieras pero hay que orar en la buena en la mala pero hay que orar cuando hay cuando no hay pero hay que orar porque Dios porque tu Dios sigue siendo Dios en la buena y en la mala un teniendo y no teniendo el sigue siendo Dios el sigue siendo fiel Él no cambia lo que tú necesitas tu aflicción no puede comprometer tu relación con tu Padre celestial no puede comprometer tu sacrificio tu alabanza con tu Padre aleluya oh gloria al que vive felina no puede desenfocarte de lo de Dios felina no puede desenfocarte de las cosas de Haché las burlas no pueden desenfocarte de orar no pueden desenfocarte de adunar no pueden desenfocarte de seguir mirando al Dios de gloria aleluya no puede quitar tu mirada de Dios en qué situación te has encontrado en qué situación te encuentras ahora cuál es tu aflicción cuál es tu angustia cuál es tu dolor qué hizo la mujer lloró abundantemente lloró mucho aleluya gracias van a haber momentos que vas a llorar mucho pero ahora van a haber momentos que no te va a salir la palabra pero llora de ahí a Dios es mejor llorar de ahí a Dios que salirse de su propósito es mejor llorar de ahí a Dios que llorar de ahí a la prueba es mejor llorar de ahí a Dios que llorar de ahí a los hombres es mejor doblarle las rodillas a Dios que al sistema de esta pierna y al pecado amados es mejor llorar de ahí a Dios es mejor derrancarse de la presencia de Dios que doblar sus rodillas delante del sistema de esta tierra todo en esta tierra pasa pero el que hace la voluntad del eterno permanece para siempre venina no me va a desenfocar la situación no me va a desenfocar voy a seguir hacia adelante en el hombre poderoso Dios quiere que clamente Dios quiere que oremos Dios quiere que como iglesia animemos a nuestros hermanos ora oye hay momentos que no van a haber respuesta de parte de Dios pero ora hay momentos que Dios no va a hablar va a haber un silencio pero ora yo vine a decirte en este día ora no va a haber voz de Dios y pueden haber profetas profetizas pueden haber hombres que Dios usa pero cuando Dios dice va voy a hacer silencio hace silencio pero la iglesia tiene que entender que en medio de ese silencio estoy esperando aquí delante del presidente estoy llorando abargamente pero estoy esperando aquí eso es de sabio esperar aunque no escucho aunque no hay respuesta él es sabio estar delante de la presencia de Dios no fue que el se olvidó no es que Dios es sordo lo que pasa es que hay cosas que Dios está cultivando en tu vida en medio de esa situación hay cosas que Dios está cultivando hay cosas que Dios quiere que tú aprendas en esa situación señores la mujer lloró abundantemente lloró lloró pero su banco estaba quebrancada esta mujer estaba hermano con una actitud de humildad delante de la presencia delante estaba con humildad esta mujer había sido quebrantada su alma había sido transformada esa alma de ella aunque estaba en amargura aunque estaba en ese momento difícil había sido doblegada Dios le había enseñado que es humildad que es respeto porque cuando una persona está en un momento difícil de opresión usted no puede hablar de mucho usted no puede toparlo porque explota cuando él le dice a esta mujer digiere el ruido que ella le dijo no mi señor yo no estoy yo no soy un impía pero si es otro si es otra hubiese dicho este sacerdote recibió está en la calle él no está viendo que estoy pasando un momento difícil no mi señor respeto respeto eso es lo que usted y yo también tenemos que aprender cuando estamos en ese momento hablar bien porque en ese momento ella agarra y explota y no respeta nombre de Dios usted sabe lo que estaba haciendo ella retrocediendo su su situación no ella se quedó ahí espérate que cuando viene a ver este un examen que el eterno me está poniendo aquí también yo me quemé muchas veces con penina pero aquí yo no me voy a quemar santo a su nombre sea la gloria aleluya que bueno es el señor que bueno es el señor que bueno es aprender a adorar a Dios en todo tiempo que bueno es orar sin cesar en todo tiempo hermano si dejamos la oración nos morimos nos secamos porque nuestra fortaleza viene de Dios hay situaciones que me la puede resolver uno de ustedes hay situaciones que nosotros podemos resolver a uno de ustedes pero hay situaciones que solamente que cuando el eterno cierra no hay quien abra y como fue el eterno que cerró esa matriz era el eterno que ella tenía que clavar porque el gana no tenía problemas el gana estaba teniendo muchos hijos ella sabía que Dios era el que podía obrar mis amables el eterno para culminar ya déjame decir una parte dos el eterno el eterno no tiene que suframos pero el sufrimiento es necesario en nuestra vida es normal que cualquier mortal que esté en esta tierra pase situaciones difíciles es normal que venga el momento fuerte pero que Dios lo enseña a través de su palabra que ese es el momento donde hay que clamar a él donde hay que acercarse a él Dios le dijo claramente a un hombre que por segunda vez estaba en el patio de la casa a un hombre que había sido usado grandemente por Dios un hombre que tenía un compromiso bien fuerte con el eterno pero también tenía un compromiso con su nación con su pueblo un hombre que estaba dispuesto a seguir poniendo el nombre del eterno en alto pero le llegó un momento como le llega a cualquiera el hombre estaba pasando una prisión una prueba un momento difícil y la voz de Dios vino a él y le dijo claramente clava a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces esa palabra Dios se la dijo un hombre llamado Jeremías Dios le dijo clava a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces entonces en esa situación que estaba pasando Jeremías Dios quería seguirle mostrando cosas extraordinarias pero Jeremías tenía que ser algo clavar en medio de esa situación clavar en medio de ese momento fuerte estoy hablando con el tema orando en medio de la angustia hay que orar en medio de la angustia hay que clamar en medio de la angustia entonces esta palabra que le dice Dios a este hombre es clave fue clave para él y es clave para nosotros ahora los hombres que mencionaron la mujer que mencionaron todas estas personas le tocó vivir una situación difícil le tocó vivir tiempos difíciles pero aún así clamaron a Dios aleluya y todos los que clamaron a Dios en el tiempo de Dios fueron escuchados en el tiempo de Dios fueron librados quien te dice a ti que el que lo escuchó a ellos no te va a escuchar a ti quien te dice a ti que el que lo libró a ellos no te va a librar a ti que el que lo bendigo a ellos que el que puso su gloria su favor sobre ellos no lo va a hacer contigo claramente donde leímos el versículo dice me invocará quien el que está abajo la povertura de Dios el que está obedeciendo la palabra de el eterno ese es el que va invocar a Dios y dice yo le responderé con él estaré yo en la angustia quiero estar ahí él está ahí no diga me dejó Dios no 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 él está ahí en la angustia él está ahí lo que pasa es que hay momentos que la angustia pone como esa venda pero él está ahí porque Jesús dijo que Dios estaría con nosotros él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo amén amén me invocará yo le responderé con él estaré yo en la angustia quizás otros no estarán pero yo sí quizás otros no estarán pero Dios sí y dice lo libraré y le glorificaré esa palabra glorificaré es le glorificaré por cuanto me invocó por cuando puso su confianza en mí por cuanto en su momento difícil que la honra a mí yo lo voy a honrar lo voy a poner en lugares de honra Dios tiene un lugar de honra para todo aquel que le invoca en medio de la angustia que permanece fiel en medio de la angustia orando en medio de la angustia orando en medio de la angustia Padre te doy gracias Dios te bendiga si este video ha sido de gran bendición para ti compártelo suscríbete y dale me gusta Shalom y dale me gusta